Hola a todos, ya estamos en El Salvador. Hoy vamos a vivir una nueva aventura aquí en el Cerro Verde. Vamos a subir el volcán de Santa Ana. Para llegar aquí hemos tomado el bus 249 desde la ciudad de Santa Ana. ¡Suscríbete al canal! Música Ahora me encuentro en el Parque Nacional de Cerro Verde y aquí, como pueden ver, está lleno de volcanes. Este es el volcán Izalco. Música Vamos empezando la subida hacia el volcán desde los 1850 metros donde se paga el ticket del Parque Nacional. Vamos a llegar a los 2350 metros aproximados. Música Por fin un poco de tranquilidad. El problema de este recorrido es que hay demasiadas personas. Cada tour empieza a las 11 de la mañana y se espera la guía. Se espera la policía turística. Ese va. Música Ya hemos casi superado la parte del bosque. Y ahora vamos ingresando a la parte con arbustos. Música Me parece que ya casi estamos llegando. Falta un último pedazo y esperamos en el tiempo para ver la laguna que hay en el volcán de Santa Ana. Música 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 Música